El delegado en Zacatecas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu Abelardo Córdoba, informó que ya fueron preautorizados un total de 125 proyectos a efectuarse en seis municipios de la entidad, como parte del recurso proveniente del llamado Fondo Minero. Traemos información respecto al Fondo Minero, este nuevo impuesto que en el país ha sido después de las reformas del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido un recurso importante para el país y para Zacatecas, pues casi 450 millones de pesos, que estamos ya el Comité de Desarrollo trabajándolo, este comité que lo integran cinco personas, lo preside la señora secretaria Rosario Robles, un representante del gobierno del Estado, un representante de los presidentes municipales mineros, un representante de las empresas y un representante de los núcleos agrarios. Estas cinco figuras, estos cinco representantes ya se han puesto a trabajar, donde tenemos hoy en día 125 proyectos preautorizados, está en estos días, espero que para la próxima semana, oficinas centrales ya nos autorice que empiecen estos municipios a hacer sus procedimientos internos. Hablamos de 125 proyectos en seis, principalmente en seis municipios, donde estamos hablando en una primera etapa, un monto de 170 millones en estas obras. Obras que hablamos de pavimentaciones, hablamos de baños en escuelas, hablamos de algunos tramos carreteros, obras importantes que serán de beneficio para la ciudadanía, quien va a tener el acceso a estas instalaciones en una escuela, o en una vialidad, o en una carretera, pero al final del día también son empleos, porque empresas zacatecanas habrán de tener trabajo y habrán de darle empleo a muchos zacatecanos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.